Los sonideros que hacen comunidad, que nos ayudan a fortalecer los lazos barriales de la colonia, de la cuadra, de la calle y hasta del pueblo originario. Pero también generan empleos y nos ayudan a reactivar la economía. Los sonideros son un motor de economía local. Que se enaltezca a los sonideros, que se haga comunidad, que se conviva con una gran familia, pero siempre en el marco de la legalidad, del orden y de la seguridad. Con un programa va a llevar el nombre de Noche de Mercados con Sonideros, en donde semanalmente vamos a estar en cada mercado público de los 39 que tenemos en nuestra demarcación. Ese es mi único objetivo, ese es mi único interés, que se reactive la economía local a los sonideros, que no sean un elemento político, sino que sea un elemento que pueda ayudar a las familias a reunirse. Eso es lo que buscamos. Muchísimas gracias por estar aquí en su gobierno.